de la Universidad de Cuenca, Pablo Banegas, aseguró que el Gobierno Nacional se comprometió a no reducir el presupuesto para la educación superior pública de nuestro país en el 2019, por lo que se asignarán los mismos valores que se entregaron este año. El acuerdo está firmado, el mismo presupuesto del 2018 será aprobado en el 2019, esto después de una larga reunión entre varios rectores de las universidades públicas y representantes del Gobierno, entre ellos el ministro de Finanzas, el secretario de Gestión de la Política y el secretario de la CENESID. Si bien hubo una discusión que se extendió por varias horas, el ministro explicaba que la situación del país es compleja y que por lo tanto sería difícil para el gobierno, para el ministerio, perdón, cambiar la proforma, pero finalmente luego de estas conversaciones se comprometió en revisar esta proforma y mantener, reintegrar los valores del 2018 a la proforma 2019. La marcha de protesta contra el recorte prevista para mañana en Cuenca, según el rector, se mantiene. Asimismo, los temas pendientes como los cambios en el servicio de contratación pública se resolverán en un plazo no mayor a 90 días. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Sin embargo, la Universidad de Cuenca realizará hoy una marcha de protesta pese a llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional para mantener el presupuesto de la educación superior en el próximo año. Ayer el Consejo Universitario, después de conocer los detalles del diálogo entre los rectores de las universidades públicas del país y el Ministerio de Finanzas, resolvió mantener la marcha. En esta movilización participarán autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes y ex colaboradores de esta Casa de Estudios. La marcha saldrá desde el Alma Mate, recorrerá las principales calles del Centro Histórico de Cuenca y llegará hasta la gobernación de la provincia de la Azuay.